Abogadana Pineda, se habla de fortalecer la democracia, más bien no se necesita un nuevo sistema democrático tomando en cuenta las violaciones a la institucionalidad que se han dado en el último gobierno. Yo creo que este año electoral debe ser muy bueno para el pueblo hondureño en el sentido que se puede sacar un compromiso de la clase política, es decir, exigir a todos los candidatos y candidatas en los diferentes niveles electivos que presenten una propuesta clara, una propuesta que se sustente en el artículo 59 de la Constitución de la República que establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Pero cuando nosotros contrastamos ese artículo con la realidad nos damos cuenta que hay una gran distancia entre la persona por la cual están trabajando la clase política, los gobernantes y la persona que vive el día a día en nuestra sociedad. Una persona en donde la desigualdad, la exclusión y la pobreza son las que la identifican. Eso quiere decir que si en nuestro país existe esa situación, Honduras sigue siendo el país más desigual, más iniquitativo, con mala distribución de la riqueza, entonces la persona humana no es el fin supremo de la sociedad y del Estado. En ese sentido tenemos que en este año electoral exigir de los diferentes candidatos y candidatas que presenten un plan de gobierno sustentado en la persona humana donde la agenda de derechos humanos sea el componente que mueva la democracia, pero no únicamente concebir a la democracia como un proceso electoral que se celebra periódicamente y a los que vamos con mucha efusividad, pero no emitimos un voto consciente y razonado para quienes van a dirigir los destinos de nuestro país. Abogada, ¿cómo se puede esperar eso de un candidato a la presidencia como Juan Orlando Hernández que en sus años de gobierno ha entregado el país a empresas transnacionales violentando los derechos humanos de las comunidades a nivel nacional? Yo creo que este es un buen momento para exigirles a todos aquellos que quieren gobernar nuestro país para que en primer lugar haya un cambio. Trascendamos de lo que es la democracia electoral, la democracia representativa por una democracia participativa, en donde todos los sectores de la población, principalmente esos sectores que han sido afectados por la toma de decisiones, puedan externar su voz y formar parte de un plan de gobierno que vaya dirigido justamente para mejorar sus condiciones de vida. De lo contrario, creo que vamos a recibir más actos de demagogia. Yo creo que la demagogia tiene que ser identificada por el pueblo. ¿Cuáles son esos discursos populistas, esos discursos que presentan que se va a mejorar una condición de vida, pero que no se dice cómo ni cuándo, ni a través de qué acciones concreta? En ese sentido yo creo que resulta muy oportuno que aún cuando se trata de procesos electorales marcados por el multipartidismo en este momento, diez partidos políticos, hay que exigir meritocracia y sobre todo planes de gobierno dirigidos hacia la persona humana. Ahora, ¿cómo lograr que el pueblo se concientice sobre esta democracia participativa y lograr esa participación del pueblo? Y me refiero a la mayoría del pueblo que está afuera, en el área rural y también en los sectores marginados de las ciudades. Justamente ese es uno de los derechos de la población, ser educada, ser instruida. El Tribunal Supremo Electoral tiene en el marco de sus atribuciones contribuir con una educación cívica, formar al pueblo hondureño. El Tribunal Supremo Electoral debe sacar en este momento una campaña para hablarle al pueblo de lo que significa votar de manera consciente y razonada, lo que quiere decir que es una ofensa para el pueblo hondureño cuando se le pide que vote en plancha. Al pueblo hondureño se le debe de decir, vea quién es su candidato, vea quién es su candidata, vea de qué sectores viene, revise su trayectoria de vida, revise su trayectoria profesional, determine qué ha hecho esa persona por usted, qué ha hecho por el pueblo hondureño y qué puede hacer. Y solo de esa manera premie con su voto. Cuando usted valore la trayectoria de esa persona es cuando usted está razonando su voto y consecuentemente eligiendo a las mejores personas. Y esa es una responsabilidad que corresponde a diferentes instituciones del Estado, pero principalmente al Tribunal Supremo Electoral que hasta ahora se ha negado a cumplir como corresponde con lo que es su mandato y además de eso tiene un presupuesto asignado para hacerlo. Ana Pineda, hablando para Criterio.hn.